Vamos a ver, 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 vamos, no sé cantar, pero me gusta esta canción, con mucho gusto. Están corriendo los años, quiero disfrutar la vida. Sin llegar a los extremos, sin perderme la bebida, cada quien lo hace a su modo, yo te brindo mi alegría. Me gusta cantarle al pueblo, de pena o felicidad. Dicen que la vida es de puerta, pueda que eso sea verdad, nadie llega a ser un santo, pero sin dejar el mal. Cada quien vive como quiere, cada quien busca su verdad, es Dios que te da la vida y él te la vuelve a quitar. Por eso es que en este mundo, es mejor no adorar el demás. Me gusta cantarle al pueblo, de pena o felicidad. Dicen que la vida es de puerta, puede que eso sea verdad, nadie llega a ser un santo, pero sin dejar el mal. Cada quien vive como quiere, cada quien busca su verdad, es Dios que te da la vida y él te la vuelve a quitar. Por eso es que en este mundo, es mejor no adorar el demás.